Primero como un balance de todo este año y de la situación que está viviendo nuestra provincia. Algunos han decretado que este cimpronazo político-institucional terminó y otros piensan que no, que esto va a seguir, que tendría que tener una consecuencia y una clarificación. Voy a empezar por este tema. Hola Cecira, buen día. Buen día María Herminia, ¿cómo estás? Bien, bien por suerte. Bueno, ¿qué reflexión te merece esto que ha ocurrido y si pensás que va a tener continuidad de esta crisis político-institucional? Mira, la verdad que es poco lo que nosotros como diputados podemos aportar dentro de esto porque solo hemos tenido conocimiento de la declaración efectuada por el fiscal Conceasat que es la que conocen todos ustedes, que es la que se nos entregó en un pendrive pero luego de ello nosotros no hemos tenido acceso a ningún tipo de información sabemos que existe una causa judicial en trámite y bueno, estaremos a lo que determine la justicia. ¿Y no crees que esto trae algún cimpronazo político más allá de la definición que la justicia haga? Yo creo que sí. Tenemos que tener pruebas en autos y en función de eso traerá o no traerá el cimpronazo político que corresponda. Nosotros, como personas de derechos, tenemos que estar a lo que se rinda en el expediente pero por sobre todas las cosas, si existe un delito, deberá ser castigado como corresponde. Perfecto. Bueno, sé que has estado previo a Navidad, creo que el 23 de diciembre reunida con el gobernador Perotti a propósito de avanzar sobre un convenio de nuestra provincia con el UATRE, que es el organismo que se encarga de representar a los trabajadores rurales porque, bueno, siempre ha sido históricamente un sector que la organización gremial tiene que estar con la lupa sobre la patronal porque se producen muchos abusos. Exactamente. Bueno, como vos dijiste, María Hermín, y vos conocés muy bien porque lo conocías a Samoa, históricamente el UATRE ha tenido relación con todos los gobernadores, con todos los gobiernos de las distintas provincias en función de todo esto, de la fiscalización, de la erradicación del trabajo no registrado. Bueno, la idea es suscribir un convenio marco en el que podamos tener colaboración mutua para no solamente la detección, sino que también, o sea, que se nos provean inspectores de trabajo, que se puedan instruir las actuaciones necesarias para que esas personas puedan estar registradas. Y bueno, como vos decís, o sea, las injusticias existen, existieron, existirán, lo que hay que estarle encima, tenemos que estar junto a nuestra gente, que es nuestra función y nuestro deber, a quienes le debemos nuestra representación gremial y política también. Entonces, bueno, realmente también estuvimos en estos últimos días de diciembre entregando unos refuerzos alimentarios para las fiestas, a modo de reconocimiento, todo el gran esfuerzo que han hecho los trabajadores rurales durante todo este año, que fue un año muy difícil para todos, y donde ellos fueron esenciales para que cada uno de nosotros tuviésemos alimento en nuestros hogares. Sí, y parece mentira, ¿no? No hace mucho se descubrió, creo que en Venado Tuerto, por allí, un señor que lo tenían, no podemos decir en estado en el cual algunos animales son tratados, porque a veces son mejor tratados. Es increíble, es increíble que se llegue a ese nivel de... de... para ser ético, claro, para ser ético, de ser tan inhumano, ¿no?, tan fuera de cualquier parámetro de trato a alguien o a inclusive aquel que no tiene el raciocinio como son los animales, ¿no? impresiona, la verdad, impresiona. La verdad que me sobrarían epítetos para calificarlo, porque es inmoral, es indecente, inhumano, es perverso, todo lo que se nos ocurra decir en la condición de una persona, pero bueno, como sabemos, el 90% de las causas han sido denunciadas por UATRE, también está el tema de poder conocerlas, por eso nosotros alentamos a que los trabajadores denuncien en las delegaciones de UATRE para poder efectuar las denuncias, para poder hacer los seguimientos, inclusive de esto que vos mencionás, existen causas abiertas, penales, en relación a la trata, en relación a las condiciones infrahumanas en las que se encontraban estas personas. Así es. Bueno, Cecilia, no puedo menos que pensar en el Momo, ¿no?, ese gran dirigente que a su vez armó el partido FE, que vos representás, y que, bueno, la verdad que comenzó su tarea en el UATRE teniendo muy pocos representados, y fue a fuerza de trabajo, de caminar nuestra república, bueno, fue aumentando la representación, y cuando vos aumentás la representación, también aumentás de alguna manera la justicia social, ¿no? Sin duda, sin duda, todo lo que podamos decir de Momo es poco, porque hacer un gremio de 15.000 afiliados a tener 864.000 afiliados, realmente habla de una tarea titánica, de una tarea que, por supuesto, que al ir creciendo, como vos decís también, se va complejizando, va siendo más difícil el acceso a distintos lugares, pero el trabajo rural es así, tiene todas sus variantes, hay muchísimas actividades, entonces, bueno, sinceramente, estamos tratando de, como dirigentes, estar a la altura de las circunstancias, continuar el legado de Momo, y poder estar acompañando a la familia rural. Sí, y un tema no menor, y con esto te agradezco tu tiempo, pero un tema no menor que es la complejización que tiene el trabajo rural a partir de máquinas en donde, si las manipulan o las conducen los trabajadores, tienen que aprender muchas cosas, ¿no? Desde internet, el manejo en inglés, o sea, el trabajo rural va desde esquilar una oveja que lo sigue haciendo, o arriar una tropilla, hasta estas situaciones en donde la tecnología ha llegado para quedarse. Sin dudas que los avances tecnológicos se van dando a nivel mundial, y bueno, hay que estar acompañando esos avances con capacitación, es la única forma de poder acompañar ese avance de la tecnología, por así decirlo, y bueno, en eso el gremio está abocado de lleno, y creemos que es fundamental para que a la hora de conseguir un trabajo, nuestros trabajadores también sean competitivos, que no vayan quedando atrás, que vayan estando a la altura de las maquinarias y de la tecnología existente. Así es. Cecilia, lo mejor para vos, ¿eh? Un abrazo muy grande. Igualmente para vos, María Arminia, de 2021, lo empecemos con lo mejor, y con mucho trabajo, y sobre todo salud para los argentinos. Así es. Muchas gracias, ¿eh? Un cariño grande. Gracias. Un beso. Bueno, hemos hablado con la diputada representante del bloque FE, Cecira Arcando, ¿no? Ella es abogada, especialista en derecho laboral.